Hola, hola a todos mis amigos, que tal, que tal, que tal, que tal mis amigos Vuelvo con más grandes dibujos ahora en este día Puesto que se ha mencionado un nuevo personaje en Dragon Ball Leyendas Si, otro nuevo personaje y saben que? Se parece muchísimo a Bados Solamente que está un poco rellenita Hay para todos los gorditos y gorditas Creo que se les va a hacer familiar este personaje Es nuevo, se llama Bonnie Pero si, digo, se parece a Bados totalmente por el cabello Y la forma como lo tiene trenzado Pero va, vamos a hacerlo de una vez para que vean como me va a salir Y para seguir llenando mi videoteca Dibujoteca, por dios, caray Muy bien La chica esta, me imagino que es una generada o algo así Del ejército de Freezer, tiene que ser Vamos a ver su historia después Pero vamos a ver que uno de los Se ve que tiene carácter Como todo sería aquí Muy bien, muy bien Entonces, como les decía Era una tipo Bados, no? Vamos a ver la nariz Ok Tiene el diseño conocido Pero digo que es de Dragon Ball Leyendas, eh? No es de Dragon Ball Como les iba diciendo Vamos a seguir con este gran dibujo Es una Bados, eh? Es una Bados, como les iba diciendo En forma de En forma de una chica gordita Abultadita Si, esta es lo que es esta muchacha Y bueno, continuamos Tiene el parecido a Bados No será que ella Fue un ser viviente antes de ser un ángel? Puede ser, amigos Puede ser El celular es un teléfono muy rascuacho Pero pues tenemos que hacerlo Porque si no Le va a entrar la flojera Ahí vamos a hacer su Aquí también Kinebra Bien, bien, bien Est時 es el doctor de Kinebra Muy bien, muy bien Espero que no se pare Estamos demasiado bien Oh, shit Así es la gran Bonnie Bueno, así dice el nombre que tiene aquí Es el nombre que se sigue muy grande Se llama Bonnie Se parece a Barros Muy bien Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Está muy titanito Oye, está muy fuerte Muy titanito Muy bien, mitad Sato, ya está, ya está Vean esa señal Vean esa señal Es un cuerpo elite De Organización de Fruits De los soldados Muy bien, ya está, ya está Y ya está, ya está Muy bien También tiene también Tiene también Tiene también el arma Fumbado No será, ya está, ya está Puede ser, amigos Puede ser En este mundo Todo puede ser Bien, ya está, ya está, ya está Bien, ya está, ya está Bien, ya está, ya está Bien, ya está Bien, ya está, ya está Bien, 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 ya está ¡Gracias! 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 ¡El cabello de soluciones por acá! ¡Mmm! ¡Es la versión Gordis de Vados! ¡Si! ¡La versión Gordis! La puedo hacer mucho mejor y de lo más hermosa, pero no. Vamos a respetar la naturalidad del personaje. Si lo dibujo a Toyota o Giga, vamos a darle bien. ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No traspasa? No traspasa. Vamos a acabar amigos. No se preocupen. Estamos en un muy buen tiempo. ¡Muy bien! 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 Este es Bonnie, Bonnie, con Vados. Vados en formato gordita. vamos a utilizar el otro vamos a ver muy bien bueno yo creo que ya con esto le decimos adiós el dibujo antes de que se nos apague el teléfono por de ellos ya saben que también esto va entintado y listo ya con eso es suficiente chicos y chicas ya aprendieron a hacer este video dibujo este gran dibujo de Bonnie la nueva participante en Dragon Ball leyendas para toda la banda rock and rollera que me sigue mis amigos ahí está este gran dibujo, este gran draw para todos ahí está el tutorial en tiempo real, en tiempo real para que no digan va wow espérame creo que le voy a poner algo más eso es listo, su detector de aquí yeah ahí está mis amigos este gran draw wow verdad maravilloso nos vemos en el siguiente video mis amigos hasta la vista yes yes no 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 no